Se disputó otra jornada del Campeonato de Liga Nacional. El partido entre Comunicaciones y Antigua nos dejó un golazo agónico de Óscar Santis. Hoy recordaremos 5 golazos de nuestra Liga en Bendito Fútbol GT. ¡Bienvenidos! Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. En la posición número 5 tenemos el golazo de Matías Rotondi con Malacateco en la gran final ante Comunicaciones. Un trayazo desde fuera del área dejó sin opción a Kevin Moscoso. ¡Golazo de los toros! ¡Vaya derechazo que termina sacando el goleador del torneo! Este que vino para ser grande a Malacateco. Le quedó la pelota a modo, no la desaprovecha, la manda al fondo. A los 39 minutos de partido, Malacateco pega primero en la final. 1 a 0 está el marcador. En el puesto 4, un gol anotado en el Doroteo Wamuch Flores. Comunicaciones se enfrentaba a Guastatoya y Christopher Ramírez, por parte del cuadro pecho amarillo, de derecha, anota el gol al minuto 80. Su cuerpo técnico, ¡pum! ¡Gol! ¡De Guastatoya! Agarran mal parado desde el guardameta toda la línea defensiva. Christopher Ramírez para eso lo trajeron, eso vino a ser, para eso lo metieron. Pelota, tele dirigida que se va para adentro y en las postrimerías del juego, comunicaciones 0, Guastatoya 1. Jugada que nace a través del despeje de Chepo Calderón. Miralo orientado, miralo largo, mal rebota. En la mitad del top, en el puesto 3, recordamos al gran Marco Papa, que frente a su ex equipo, el Club Social y Deportivo Municipal, bañó al portero Nikolas Hagen y desde medio campo nos regaló una joya de gol. ¡Gol! Nos acercamos al primer lugar y en el segundo puesto en la agónica final de 2013 entre Comunicaciones Heredia, en las postrimerías del partido el capitán José Manuel Contreras, le devolvería la ilusión a la afición crema presente en el estadio Cementos Progreso. ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. ¡Gol de Comunicaciones! ¡Madre mía, qué gol vino a ser José Manuel Contreras! Y en primer lugar, el motivo de este video, el auténtico golazo de Oscar Santis para brindar el empate a Comunicaciones ante Antigua el pasado sábado. Un remate de media volea le dio chance al elito de llevarse el aplauso de los fieles del Alpo. ¡La intención Santis, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Comunicaciones! José Manuel Contreras con un servicio perfecto y luego una media volea impecable de Santis. Ángulo superior, no puede hacer nada. Llega 2 a 2 el marcador. Y tendría que venir de esa forma la paridad para Comunicaciones, con un gol que se sale del partido, con esa capacidad que tiene Santis, con esa técnica individual de golpeo del balón que la agarra de volea y la pone ahí en un ángulo. ¡Qué golazo, la verdad! Este es lo que vale... ¿Qué otro golazo recuerdas? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Esto es todo por mi parte. Esto es René, el sitio del canal de BenitoFútbolGT. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!